¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos cocineras y cocineros felices. El día de hoy les invito a que me acompañen a preparar un postre delicioso, natural, que son estos plátanos fritos. Es plátano macho frito. La verdad es que para mí es bien sabroso este postre y muy sencillo de preparar. Y una forma de consentirnos y consentir a nuestros seres queridos. Y bueno, pues ¿qué les parece si me acompañan a prepararla? ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a utilizar son... Vamos a utilizar lo que es el plátano macho maduro y aceite, el necesario. Ahora, algo bien importante es que nuestros plátanos tienen que estar maduros. Porque si no están maduros, al momento de prepararlos nos van a quedar duros, no van a quedar tan dulces. Y es importante también distinguir. Este plátano pues ya está más maduro. Si vemos la cáscara ya está más oscura. Este plátano está más dulce y va a estar más suave al momento de freírlo. Este va a estar dulce, pero no tan dulce como esto. La señal para saber qué tan dulce puede estar nuestros plátanos, pues ya es este color que muestra la cáscara. Y la cantidad de plátano pues también va a ser a gusto. Colocamos aceite en nuestra cacerola. Yo voy a utilizar esta cazuela de barro, pero puedes hacerlo en sartén. A mí me gusta el sabor que le da la cazuela de barro a los plátanos fritos. Pero recuerda, puedes hacerlo en un sartén. Y lo que vamos a hacer es esperar a que caliente el aceite. Vamos a rebanar el plátano. Obviamente hay que quitarle la cáscara. Si ves, aunque la cáscara está oscura, el plátano todavía está firme. No se deshace. Hay veces que ya se pasan de maduros y se deshace el plátano. Este no está así. Le quitamos toda la cáscara. Ya que tenemos los plátanos pelados, vamos a rebanarlos. Hay diferentes formas en cómo podemos rebanar el plátano. Una, pues es dependiendo del tamaño, lo podemos partir a la mitad. Y vamos haciendo estos cortes. Que queden en láminas. No muy gruesas. Una forma es así. A lo largo. Otra manera en que podemos cortarlo, es en diagonal. Y vamos haciendo esto. Entonces nos van quedando de esta forma. Otra forma, pues también nada más es así en círculos. También así podemos hacerlo. Ahora sí que tenemos opciones de cómo hacerlo. La mayoría de las veces, esta forma es buena. Pero, pues ahora sí que ya cada quien decide cómo quiere hacerlo. Y aquí vamos a tener estas formas. Ya que calentó el aceite, vamos a colocar el plátano. Puedes hacerlo directamente así con la mano. Solamente recuerda no aventarlo para no salpicarte. O si le tienes miedo, al aceite, pues te puedes auxiliar con la palita volteadora. Y lo puedes ir haciendo así. Colocándolo así. Para que no te vayas a salpicar. Pero es importante que no avientes el plátano. Porque si no te vas a salpicar. Estamos trabajando a flama baja. La idea es que se vaya haciendo, pues que se vaya friendo el plátano sin que se nos queme. Sino que vaya llevando un proceso. Y aquí los vamos a poner así. En este momento han pasado 6 minutos. Y podemos darnos cuenta cómo van cambiando de color. Si vemos este, ya se ve más amarillito. Este también en una parte. Esa es la señal que nos indica que ya le podemos dar vuelta. A estos que vemos que todavía les falta un poquito el que se vean así doraditos, los vamos a regresar. Igual a este todavía le falta un poquito. Vamos a darle la vuelta nuevamente. Como ves, no todos están al mismo tiempo. Entonces damos la vuelta. Ya que vemos que están así de doraditos. Entonces sí, los dejamos del otro lado. Si no, pues los regresamos. Para que tome un tono doradito todo el plátano por ambos lados. Te vuelvo a repetir, cuando vemos que ya agarra este tono amarillo, que cambia el tono, entonces ya nos está dando la señal de que podemos darle la vuelta. Recuerda que no debes de aventar el plátano para que no te salpique aceite, porque si no te puedes quemar, puedes sufrir un accidente. Y debes darle la vuelta con cuidado para no deshacer nuestros plátanos. Y bueno, vamos a revisar cómo van. Recuerda que debemos hacerlo esto con cuidado. Vemos y ya se ve que está también doradito. Ya es tiempo de sacarlo. Si no, pues vamos a esperar tantito. Este si ves ya, ya se ve doradito. Vamos a sacarlo. Y vamos colocándolos en un recipiente. Esto va a revisar. Vemos que ya está doradito. Tiene que estar aún doradito sin que se nos queme tanto. ¿Ves? Así y es tiempo de sacarlo. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Para nuestra segunda tanda de plátanos que vamos a colocar. Recuerda que puedes colocarlos así. O. Adquiriendote de la palita. Con lo que tú te sientas más cómodo. Y más seguro. Y así es como quedan ya estos deliciosos plátanos machos fritos. Y bueno, ahora vamos a tomar. Y bueno, pues ya llegó el momento de probar estos deliciosos plátanos machos fritos. Como recordarán, les dije que tenemos diferentes formas de cortarlos. Vamos a probar. Bien sabrosos. Su consistencia. Debe quedar doradito. No debe de quedar quemado. Aunque veamos aquí que se ve un poquito como si fuera quemadito. Es dorado. Y ese toque le da un sabor bien dulcezón. A mí me gusta mucho que queda así. Esta consistencia que se ve como si ya fuera medio quemadito. Así me gusta a mí. Me gusta mucho como queda. Y bueno, pues cocineras y cocineros felices. Ojalá y se animen a prepararlos. Este postre es muy sabroso. Yo ya no le agrego absolutamente nada a este postre. Para mí queda excelente así. Con la cantidad de dulce que el mismo plátano nos da. Pero hay quienes le agregan algún otro toque para tener más dulce. Así que si ustedes conocen esta receta y le agregan algo más. Les invito a que me compartan. Y me dejen un comentario. Y me digan que le agregan a estos plátanos fritos. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Me despido y nos vemos pronto. Gracias. Bye, guys.